Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este primer o a este segundo o a este vídeo sobre qué es el sentido de las violencias sexuales y de género que entendemos con ellas. Este es un vídeo que grabamos en el marco del proyecto de investigación de innovación docente transversalizando las sensibilidades hacia las violencias de género y sexuales en las universidades a través del SWOTOVOIS. Este trabajo lo hemos preparado conjuntamente con la compañera Alejandra Araiza de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entonces, todo el mundo ha oído hablar de qué son las violencias de género, vamos a ver qué entendemos nosotras por ellas y para hacerlo partimos de las que son las visiones estereotipadas de las violencias de género. Muchas veces tenemos una idea que nos representa a los sujetos como en esta imagen, vemos una mujer atrapada que no puede salir de una situación que la arrastra. Esta idea de las violencias de género, como decíamos, es una idea estereotipada y sobre todo una idea que reduce lo que son las violencias de género. Muchas veces lo que son las violencias físicas, como si las psicológicas simbólicas o inmateriales contaran muchos menos, además tiende a identificar un solo sujeto como agresor, un sujeto único generalmente, y a reducir un problema social a un problema interpersonal. Esta visión de las violencias de género, además, institúa a las mujeres en un lugar de pasividad. Las mujeres que sufren violencias de género, independientemente de lo que hagan o no hagan, son vistas como inactivas. Por lo tanto, se les quita la posibilidad o reconocimiento de su agencia y de su capacidad de actuar. Esta no es la visión de las violencias de género sobre las cuales queremos trabajar con este proyecto. Es importante, además, reconocer que hay muchas maneras de hablar de violencias de género y se utilizan muchos términos. En el contexto español, del Estado español, uno de los términos que se utiliza más es el de la ley estatal, que es el de violencia de género al singular. Con este término, muchas veces, se reducen las violencias a que son las violencias entre parejas heterosexuales, excluyendo todas las demás violencias. En cambio, por ejemplo, si pensamos al contexto latinoamericano, uno de los términos que se utiliza mucho más es el de feminicidio, y con ello se insiste en lo que es la importancia o reconocimiento de cómo los Estados son también responsables de esta violencia y, por lo tanto, se reconoce mucho más la estructuralidad de las violencias. Pero hay muchos otros términos que se han ido utilizando, por ejemplo, de pareja, doméstica, situándolas en un determinado lugar, o machista, como se hace en el contexto catalán. ¿Cómo entendemos nosotras violencias de género? ¿Cuál es nuestra idea? Nuestra idea de las violencias de género, como pensamos que se han de entender las violencias de género, son como aquellas que están basadas en las relaciones de género y que, por lo tanto, también en las relaciones de poder que marcan en nuestra sociedad las relaciones de género. En ese sentido, es verdad que son las mujeres y las personas sexualmente no normativas las que tienden a sufrir con más frecuencia las violencias de género. Sin embargo, no se trata de cuáles son los sujetos que cumplen las violencias o los sujetos que reciben esta violencia, que marca las violencias como las violencias de género, sino el origen, las razones por las cuales se dan estas violencias y se mantienen. Algunas expresiones de las violencias de género, os hemos puesto aquí algunas imágenes. Obviamente, la violencia del patriarcado, de las familias mononuclear clásica, donde el padre padrón manda a todos los sujetos que ahí viven, es una de las violencias más comunes en nuestra sociedad. Sin embargo, hay otras formas, por ejemplo, no se limita, pero por ejemplo, las violencias que tienen que ver, uy, es difícil con este apuntar, ahora llego, con la sexualización de los sujetos. Con esto queremos remarcar que no nos referimos a la autosexualización, sino a la sexualización de las miradas de los demás. Cómo las mujeres nos venden como sujetos sexualizados, y en este caso, además, en intersección con la racialización, ya sabemos que las mujeres vividas como racializadas sufren con mucha frecuencia una mayor sexualización por las miradas masculinas. También tenemos las violencias que ocurren en la calle, que pueden ser real o simbólicas, por ejemplo, el miedo que podemos tener simplemente a utilizar el espacio público a caminar a que nos pase nada. Pero aquí también tenemos otros tipos de violencias que son, por ejemplo, el género mismo como violencia. O sea, la manera en que se nos dice que tenemos que performar, que tenemos que actuar de acuerdo a unos más dados de género que nos han impuesto. Y en este caso vemos cómo puede también ser el sujeto que recibe esta violencia, un sujeto perteneciente al mundo o al ideario masculinizado. Entonces, dentro de este marco también leemos lo que son las violencias sexuales como una forma específica de estas violencias de género. Hay muchos tipos de violencias sexuales y creemos que es muy importante que desconozcamos que no se trata simplemente de las que tienen que ver con violaciones y mucho menos con penetraciones. Ya sabemos que las leyes están cambiando en ese sentido, pero todavía falta muchísimo. Entonces, creemos que es importante identificar estas violencias sexuales como todas aquellas en las que se atenta contra nuestra libertad sexual o en las que, a través de nuestra sexualidad, se atenta nuestra libertad como sujetos. Por ejemplo, obligándonos a participar en actos sexuales o sexualizados, sin nuestro consentimiento, obviamente, castigando la expresión pública de nuestras preferencias sexuales o las muestras de cariño, sexualizando y objetivizándonos contra nuestra voluntad o, por ejemplo, controlándonos y amenazándonos como pasa frecuentemente. Entonces, decíamos que no se trata de una cuestión de sujetos, sin embargo, hay sujetos que particularmente sufren violencias. Estas son las mujeres en general, las violencias de género, perdonad, no todo tipo de violencia, las violencias en general pueden sufrir a cualquier sujeto, sin embargo, las violencias de género y las violencias sexuales son más frecuentes sobre mujeres, sujetos con una identidad sexual o de género no normativa, y también niñas y niños de ambos géneros. De hecho, hay una infantilización normalmente de las mujeres y una generización hacia una mujerización, podríamos decir, de las personas pequeñas. Sin embargo, como decíamos, volvemos a remarcar que no se trata de un problema entre sujetos, que hay muchos tipos de violencias, que son violencias que tienen más que ver con lo comunitario, lo social, lo cultural. Ahí la violencia la tenemos que entender como un continuum, un continuum que marca nuestra vida diariamente con discriminaciones continuas, con imposiciones de roles de género, con todo lo que son las violencias comunitarias frecuentemente no reconocidas, las violencias institucionales, o también la inacción del Estado o de las instituciones delante de las violencias. El hecho de no decir nada cuando pasa violencia es también colaborar en estas violencias. En ese sentido, otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que las posiciones sociales de los sujetos en el momento de recibir la violencia importan. En ese sentido, utilizamos, o nos gusta hacer referencias al término de interseccionalidad inventado por las feministas negras, específicamente utilizado inicialmente por Kimberly Crenshaw, disculpar el acento en la pronuncia. ¿Qué quiere decir esto en términos de las violencias? Que los sujetos que están sufriendo violencias no solo tienen un género, tienen también una edad, tienen unas habilidades físicas, psicológicas, emotivas, sociales, etc. Tienen una posición de privilegio o de discriminación o una opresión respecto a su etnia, a sus permisos o reconocimiento de derechos como ciudadanas o no, etc. Todos estos elementos hacen que las violencias se vivan de una manera muy diferente. Y hacen también que un determinado acto puede configurarse como violencia o no, según cuándo es el sujeto que lo actúa y con qué finalidad y hacia qué sujeto. ¿Y qué posibilidad tiene este sujeto de reaccionar a este acto? Pensamos en las clásicas relaciones de poder. Es muy diferente que tú estés diciendo a una amiga, ¡uh, qué bien que te queda esta falda! O que tu jefe te mire las piernas y te diga, ¡uh, qué bien que te queda esta falda! Claramente, en un caso no es violencia, en otro es violencia. Entonces, las violencias sexuales y de géneros podemos decir que no tienen nada que ver ni con el amor, con el amor romántico, ni con el placer de sexo, sino son una expresión de poder o de falta de poder. Aquellos que se creen tener poder y tienen que exercer violencias con tal de demostrar que tienen este poder. Y además, tienen una función social, disculpadme, he pasado a la última, que se configura como una práctica de control social de los sujetos y que incluso internalizamos miedos, formas de funcionar, y nos inhibimos a nosotras mismas en nuestra libertad como sujetos por culpa de la violencia real o simbólica, sin la amenaza de la misma. Con esto, hemos acabado este vídeo sobre introducción a las violencias de género. Obviamente, esperemos que con vuestras Fotovoyz podáis ampliar mucho más los conceptos y las ideas y las experiencias de violencias. Os agradecemos mucho y os invitamos a visitar nuestra web, donde hay una exposición de experiencias previas, materiales, etc. Muchas gracias. Gracias.